Música Mira si te estoy queriendo, roya de invierno, roya de invierno De por ti ya soy gracia, por ti río, si por ti río Y así te estoy queriendo, roya de invierno, roya de invierno Y me ha acabado en tus labios, y si te extraño, y si te extraño Del rocío voy al hielo, si yo te pierdo Del rocío voy al hielo, si yo te pierdo, si yo te pierdo Mira si te estoy queriendo, roya de invierno, roya de invierno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!